Hola, pues había una frase que se acuñaba en torno a México y que decía tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, ahora parece que esa frase se ha cambiado con la 4T, con la Cuarta Transformación, y parece que estamos tan cerca de Estados Unidos, pero también tan cerca de Dios. Sorpresivamente, el presidente de la República ha estado recibiendo en el Palacio Nacional a diferentes actores, pues a diferentes representantes de las iglesias, en su conjunto de las iglesias en México. Se ha reunido con un grupo de iglesias evangélicas, se ha reunido con un grupo de iglesias católicas, y recientemente, hace un par de días, se reunió con un amplio espectro de iglesias, de las iglesias, de las asociaciones religiosas en México, pues para, no sabemos exactamente qué, pero para pedirles o para invitarlas a participar en el proceso de reconstrucción social del tejido social en México. Eso es preocupante, sí, no porque sea, no porque no necesitemos o no se necesite en este país de la colaboración, del apoyo que han brindado las iglesias, no sólo para reconstruir el tejido social, sino para atender fenómenos, justo como la migración, para atender fenómenos y participar incluso en la defensa de los derechos humanos. Hay asociaciones religiosas que han sido impulsoras y promotoras de los derechos humanos y defensoras de los derechos humanos, y esa labor es plausible, nosotros la reconocemos desde el lado de sociedad civil, pero nos preocupa ahora que se esté estableciendo una suerte de alianza o de coordinación entre el gobierno federal y este conjunto de asociaciones religiosas. Insistimos, no porque su labor social no sea importante, sino porque no le toca al gobierno hacer esta tarea de coordinación o de vinculación con las asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas tienen a sus congregaciones, tienen a sus fieles y ahí realizan una labor social, si quieren o no, ahí tienen una función de coordinación, de recuperación del tejido social, si la feligresía o la gente que la integra está decidida a participar en estas acciones y eso, insisto, es respetable. El que cada quien profese una religión y se afilie o no a una iglesia también es respetable, lo que no podemos permitir y no se puede respetar porque se viola la constitución es que desde el gobierno se esté buscando a las iglesias para hacer esta especie de alianza. Aunque el presidente se declara y se ufana de ser profundamente juarista, pues lamentablemente vemos que uno de los principios justo de las leyes de reforma que es la separación entre la iglesia y el Estado. Andrés Manuel López Obrador parece que la obvia o la olvida en su recuento histórico y ahora está acercando, nosotros decimos, demasiado y peligrosamente a las asociaciones religiosas con el Estado. Una muestra más de ello es también una concesión que se ha otorgado a una iglesia, una asociación religiosa en Yucatán por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que esta asociación religiosa pueda operar una estación de radio. Bueno, pues también se suma a esta serie de preocupaciones que en el evento en Tijuana justo convocado por el presidente López Obrador tras llegar a un primer acuerdo sobre política migratoria con los Estados Unidos, se sube al templete, se invita al templete a líderes religiosos de la comunidad para que pues cofraternicen con las autoridades del Estado mexicano. Es peligroso, insistimos, la proximidad y la cercanía que tiene el gobierno de la 4T con las asociaciones religiosas. Es peligroso el espacio y el juego que se les está dando, pero más peligroso aún es saber o conocer qué es lo que se está dando a cambio de esta invitación y de esta participación de las asociaciones religiosas. Es una clara violación a la Constitución, hay que denunciarlo, hay que evitarlo. Insisto, no es porque no participen las iglesias, pero no es labor del Estado mexicano, un Estado laico, el invitar y el trabajar de esta forma con las iglesias y las asociaciones religiosas. En Estados Unidos, mientras se investiga a muchas de ellas por pederastía, por abusos, por corrupción, en México se están estableciendo mesas de cofraternidad en el Palacio Nacional. Sigamos atentos a este tema. ¡Gracias!